a la familia del perrito para que le devuelvan el canino. Adelante María Fernanda. A nivel televidente, muy buenos días. Pues mire, nosotros nos encontramos precisamente en el lugar de los hechos sobre este corredor vial y de este dispositivo. Fue cortada la cuerda de Coco, quien iba por supuesto de la mano de su dueño en lo que era un paseo normal. Y por medio de este paseo, mientras el dueño de Coco lo paseaba y lo llevaba consigo, pues fue cortada la cuerda por dos delincuentes que quedaron registrados en cámaras de seguridad en el que se nota el trayecto y la persecución que realizan a las víctimas. Nos acompañan a esta hora de la mañana, yo me hago por acá en la mitad, precisamente la familia de Coco. Muy buenos días, bienvenido a Río Bogotá, don Andrés. Y cuéntenos más detalles acerca entonces de los hechos. Bueno, el día miércoles 21 de septiembre, 5, 10 de la tarde, yo venía con mis perros, que son parte de mi familia y son mis hijos, no es una metáfora, es literal, son mis hijos. Y venía por este andén de la carrera tercera con calle 19 y no me había percatado que estaba siendo objeto de seguimiento. Lo cierto es que llegando a la final de esta cuadra, estos dos sujetos seguramente cargan a Coco, cortan la cuerda de manera muy rápida y muy sutil, de tal forma que yo no me doy cuenta sino hasta la otra cuadra. Si entro en pánico, es un bombazo nuclear en mi corazón ver que Coco ya no está, me desespero, echo a correr sin saber qué hacer, hacia abajo gritando Coco, Coco. Y bueno, desde ese momento hasta el día de hoy esto ha sido una pesadilla. Reitero, quizá para muchas personas quizá un perro no significa nada, pero para los que amamos los animales y queremos los perros, pues se establece una relación de tanto amor que finalmente ese amor vence cualquier barrera y ya uno no ve a un perro sino ve a un hijo. Y es que lo delicado también del asunto es que han recibido diferentes llamadas extorsionándolo. Nos acompaña también Alexa, hija del señor Andrés. Bienvenida a Río de Bogotá. ¿Qué es lo que ha pasado con estas llamadas? Buenos días, muchas gracias por este espacio. Desde el mismo momento que empezamos a hacer una campaña de difusión para encontrar a Coco, hemos recibido como mínimo siete llamadas diferentes en las cuales no solo se nos pide dinero, sino que también con estas voces supremamente agresivas, con un mensaje que es contundente, nos dicen que si no desembolsamos un monto de dinero bastante grande, podemos echarle la bendición al perro y en palabras sexuales ellos lo sacan en una bolsa. Así que estas llamadas han sido como además una presión muy fuerte para este asunto que ha sido de por sí pesadillesco, porque queda la incertidumbre de saber como cuál de todas estas llamadas fue verdadera si todas han sido falsas y simplemente están jugando con el dolor de otra persona. Alexa, muchísimas gracias. Andrés, finalmente entonces el llamado a esta hora de la mañana, ¿cuál es a las autoridades y pues a las personas que de pronto han podido ver a Coco? Yo supongo que ellos lo pudieron haber vendido, quizá incluso lo pudieron haber abandonado y que alguien de buen corazón lo recogió, pero que no se ha enterado de este drama. Yo le pido a toda la comunidad de Bogotá que por favor nos colaboren, nos ayuden y que esta historia no acabe aquí, que este hilo que se cortó se restituya y que no nos dejen con esta manija ni con estas hojas. Queremos por favor que Coco esté de vuelta para que podamos seguir soñando una historia de amor que es lo que fundamentalmente nos ha dado Coco en estos 10 años, amor puro. Y entonces le pedimos a la comunidad que por favor ese hilo que fue cortado entre todos lo volvamos a entretejer para que Coco retorne a su hogar, a su casa. Bueno, Andrés y Alexa, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Esta es la información que nosotros registramos en este momento desde el centro de Bogotá. Continúen ustedes con más noticias a esta hora de la mañana aquí en Arriba Bogotá, que así le responde a la ciudad. Seguimos adelante, esperamos que Coco vuelva, ojalá pronto a casa. 6 de la mañana, 21 minutos. Nos vamos a esta hora para la localidad de Engativá, nuestra periodista Paula.